Hoy desde el PNV queremos proponerle al conjunto de fuerzas políticas y sociales de este país un gran acuerdo por un sistema vasco de salud que siga siendo de excelencia y que siga siendo la joya del autogobierno vasco. Un acuerdo vasco del conjunto de las fuerzas políticas y sociales de la mano de las y los profesionales y sus representantes, que son los colegios de profesionales de médicos, de enfermeras, de psicólogos, de psiquiatras, también de las universidades vascas, también del colegio de farmacéuticos y farmacéuticas y de las asociaciones de pacientes. Un gran acuerdo vasco por el sistema vasco de salud, porque Osakidecha nos cura y nos cuida y nosotros tenemos que curar y cuidar también Osakidecha.